Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte Titán, que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán, viene Titán, viene Titán Titán Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctrico Ídolo, muy, magnífico Fantástico, mítico, mítico Petitán de la cima Matando canada toro tea Petitán de la cima Matando canada toro tea Petitán de la cima Petitán de la cima Petitán de la cima